Goku y Vegeta se encuentran con Broly, un guerrero saiyan distinto a cualquier otro que ambos hayan enfrentado en el pasado. Dirección, Tatsuya Nagamine. Voces originales, Masako Nozawa, Ryo Orikawa. Voces en doblajes, Mario Castañeda. Duración, 100 minutos. Origen, Japón. Spider-Man, un nuevo universo desde que miles morales fue picado por una araña y adquirió superpoderes, pasa sus días patrullando la ciudad y persiguiendo al villano merodeador. Para aprender los gajes del oficio, contará con un un gran maestro, el mismísimo Peter Parker. Juntos tendrán que hacer equipo con los Spider-Man de diferentes universos para poder enfrentar el peligro de una amenaza inminente. Dirección, Bob Persichetti, Rodney Rothman, Peter Ramsey. Voces originales, Leif Sraver, Maershala Ali, Samake Moore, Hailey Steinfeld, Jake Johnson. Duración, 116 minutos. Origen, Estados Unidos. Máquinas mortales miles de años después de que la civilización haya sido destruida por un cataclismo, la humanidad se ha adaptado y una nueva forma de vida ha surgido. Gigantescas ciudades en movimiento rodean la Tierra, predando sin piedad los pequeños pueblos que aún quedan. Tom Natsworthi se encuentra luchando por su supervivencia luego de encontrarse con una peligrosa fugitiva. Dos opuestos cuyos caminos no deberían haberse cruzado, formarán una inesperada alianza que está destinada a cambiar el destino del mundo. Dirección, Christian Rivers. Actores, era Gilmar, Robert Seahan. Duración, 128 minutos. Origen, Estados Unidos. Días de circo documental. Esta es la historia íntima de Nígua. Él hizo del espectáculo su vida, su forma de subsistencia. A los seis años de edad se escapó de su casa y se unió a un circo ambulante. Desde ese entonces formó parte de varios circos hasta llegar al día de hoy a ser esa su forma de suplir a su propia familia. Dirección, Juan Ariel Soto Paz. Guión, Facundo Escudero Salinas. Duración, 65 minutos. Origen, Argentina. A oscurases la historia de tres personajes de la noche. Una vieja estrella del cine nacional olvidada, una bailarina atada a una violenta relación de pareja y un adicto a la cocaína. Soledad, marginalidad y desesperación es el rasgo en común de estos seres que hacen lo que pueden por tratar de salir vivos de sus propios mundos. Dirección, Victoria Chaya Miranda. Actores, Esther Goris, Guadalupe do Campo, Arturo Bonin. Duración, 80 minutos. Origen, Argentina, 50 Chuseok. La realización de un video por el medio siglo de la comunidad coreana en Argentina lleva al actor Chang Sung, Kim de regreso a su tierra natal. De pronto el viaje deviene en un inesperado y transformador reencuentro con su familia y con la cultura que, hace 48 años, decidió dejar atrás. Dirección, Tamae Garategui. Actores, Chang Sung, Kim, Juan Palomino. Duración, 81 minutos. Origen, Argentina. Origen, Argentina. China, Argentina. Oficina, Argentina. ¡Gracias!